¡Que se bañen! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Echarro Político. Yo soy Fernando Carmona, en nombre de mi compañera Juncar Solano, les saludo. Y por supuesto, los invito a que dejen su like, que compartan este video para poder llegar a mayor número de personas. Y por supuesto, que se suscriban a este canal. Bueno, vamos a dar comienzo con esto que se divulgó el día de hoy en redes sociales, donde, bendito sea el señor, no pasó a mayores, pero parece que los delincuentes, o los que envían los golpistas para boicotear cada presencia del presidente López Obrador, cada caravana, cada gira que tiene, bueno, pues creyeron que por ese lugar iba a pasar el presidente por esa carretera y mandaron a cerrarla, a cerrarle el paso. ¿Quién sabe qué quieren hacer? ¿Qué quieren gritar? ¿Qué querían ahí desgreñárselo? Yo no sé qué quieren hacer, pero se ve perfectamente el momento en el que llegan las camionetas sospechosas, que al ver que el presidente iba custodiado por el ejército, pues ya no pudieron hacer nada, pero sí se fueron a perseguirlo unas motocicletas, que yo no sé de dónde salieron, pero pues ahí estaban. Entonces, me parece que hay que reflexionar mucho sobre este tema. Bueno, vamos a empezar a ver, pues, la información que tenemos aquí de entrada, que el presidente ya había avisado con anterioridad que, por ejemplo, que iba a estar saliendo a gira en los estados donde no hubiera campañas electorales, ¿sí? Dice López Obrador suspende giras públicas por veda electoral. Esto porque luego ya ven que el INE sí es muy estricto y sí es muy fijado en los actos del presidente o hasta en los actos de uno de Juncar Solano, pero cuando se trata de que compran votos y demás, ahí se hace el que la Virgen le hable. Entonces, por eso informó que al término de este fin de semana quedarían suspendidas las giras públicas por los estados de la República en tanto termina la veda electoral que inicia en abril. En la conferencia mañanera explicó que seguirá viajando a las entidades, pero únicamente para reunirse con los gobernadores y supervisar obras públicas. Sin embargo, no habrá convocatoria a medios de comunicación ni público en los eventos. Ya no vamos a estar en giras. La última va a ser la de mañana, que vamos a estar en Chihuahua. Vamos a Juárez y vamos a La Laguna, pero eso fue hace dos semanas. Después, los delincuentes yo creo que se confundieron o los golpistas se confundieron porque esta nota saca que el presidente iba a seguir supervisando las obras del Tren Maya a las cuales le quiere dar prioridad. Y al respecto se pone aquí, dice, nos comentan que quien cumplirá su advertencia que hizo a los contratistas y trabajadores que laboran en la construcción del Tren Maya es el presidente López Obrador. Nos detallan que luego que a inicios de marzo el Ejecutivo Federal reclamó que hay un atraso en la construcción del proyecto ferroviario y que advirtiera que regresaría cada mes o incluso cada 15 días a supervisar los avances. Esto se cumplirá. Fuentes federales nos indican que el pasado miércoles en el avión comercial que lo trasladó a Tabasco. El presidente dedicó todo el vuelo a planear junto con su jefe de ayudantía, Daniel Asaf. Los eventos que tendrán las próximas semanas tras suspender sus giras de trabajo por la veda electoral, el presidente viajará el próximo fin de semana a Puebla y Morelos donde en este último estado recordará lo ocurrido al general Emiliano Zapata pero para el siguiente fin, es decir, del 16 al 18 de abril lo dedicará exclusivamente a supervisar diversos tramos de su obra insignia. Nos informan que en el vuelo se le escuchó decir al mandatario que esa semana no hay homenaje todo será tren maya, señores constructores y trabajadores, apúrense que en estos días les caerá el jefe, el chahuistre, para supervisar la obra. Entonces, por eso, de alguna manera, ya planeaban su cosa, dice aquí, por eso lo critiquen y dice, huir, 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 es la estrategia de los altos mandos del ejército ante la delincuencia organizada, vergonzoso que ahora solo sirva como guardia pretoriana de López Obrador para contener, contener protestas ciudadanas y como constructor de delirios. Me parece que en este sentido es más que evidente que lo esperaban para, pues, cerrar la calle o algo al ver muchos, muchos del ejército, pero se toparon con que el presidente no iba dentro de este convoy. ¡A que te bañen! ¡Anda venidota, at'sala! ¡No vienen a tampoco el carril, ya tenemos que verá! ¡¡¡¡¡Vamarfora! Hola. ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! Entonces se fijan, todavía después de que se den cuenta que el presidente no iba Por un lado, no pensaron que fueran tantos militares Segundo, se van a perseguirlos para ver si efectivamente no iba a ir el presidente Lo cual me parece parte de lo que ya han intentado hacer por estar enojados Recuerden que en una ocasión lo mandaron por un camino de terracería No es la primera vez que lo mandan por un camino de terracería Seguido lo mandan por ahí en zonas muy complicadas como Sinaloa Como en la Sierra de Estados Unidos Peligrosos Y en una ocasión hasta le poncharon la llanta en el camino de terracería en Sonora Justo cuando viajaba a visitar a los LeBarón Qué casualidad que en ese camino se le ponchó la llanta y lo dejaron varado El presidente lo tomó como un momento para descansar las piernas Pero recuerden que en esa carretera fue donde ocurrió el montaje de los LeBarón En ese sentido, pues uno no sabe si tienen algo preparado o no Porque no es un secreto que los LeBarón no quieren al presidente Entonces eso por una parte Acá por ejemplo en mi Aguatlán El presidente también fue interceptado por autoridades y pobladores Quienes le solicitaron la pavimentación de un camino Es decir, seguidolo Y para realizar compras de los alimentos necesarios Y en ocasiones para buscar atención médica En el link número 24 Agradecemos su atención Y esperamos contar con su respuesta favorable a nuestra petición Ya que nuestro camino se encuentra en muy malas condiciones Licenciado Andrés Manuel Recuerde que mi Aguatlán lo estima Muchas gracias y que tenga buen día Oye, una pregunta ¿Cuántos kilómetros son? Son alrededor de 20, 23 kilómetros Y ahorita está de terracería Están en muy malas condiciones, presidente Ya que en la comunidad de Bramaderos hay un centro integral A ver si van a... Si van ahorita acá para que yo les diga a Delfo Y a ver si va a verlo Para ver si lo vean Pues ahí está, el presidente muchas veces se para Y pues últimamente ya no es tan seguro que lo haga Porque luego se hacen cosas como estas Donde le mandan gente Protestan y López Obrador tiene que salir por otra puerta Custodiado Porque muchas veces detectan que andan con equipos bélicos Darnificados de las inundaciones Esto fue el otro día Llega de Recursos No se los dije La negra va a salir Nos dijeron Nos dijeron por allá Yo se los dije igual Por acá hay salida Ahorita nada más escuchamos comentarios Que ahí estaba adentro Ahorita nos quedemos Y si ya se fue No sabemos nada Señor Javier Magno nos dijo Si ya se fue o está ahí Nada No sabemos nada ¿Usted qué cree? Pues yo creo que A lo mejor ya se fue Y pues que si Le llega en la noticia Ojalá tenga respuesta para nosotros Porque en conjunto tapamos pozos Caminamos Fuimos a Zócalo Todas las veces Esta ropa la compré en el Zócalo Todas las islas Fui con él Pensaron y no le han pagado Su podio tiene 70 No me empujes Pero por qué no ha respondido usted O sea qué problema hay ¿Qué problema hay con esto? ¿Por qué? Párese ahí Señor Porque puedo hablar Párese de aquí Entonces pues Pareciéndome que estaba un borracho ¿Qué situación hay con ellos? ¿Ustedes se manifiestan? ¿Por qué dicen que no les han apoyado? A todos se les está apoyando ¿Qué confié con otros hombres En el municipio de Comandante? ¿Qué estás haciendo esto? ¿No lo matimos por qué la comunidad? Supuestos policías vestidos de civiles Comenzaron a detener manifestantes En las patrullas de la policía estatal Pues ahí está ¿No? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado Con lo que el presidente ya tiene cada vez más protección Y bueno, yo mientras tanto llego al final de este video Déjenme en los comentarios lo que sea ¿Qué opinas? Dame tu like, comparte el video Y suscríbete a este canal Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima Porque recuerda que la verdad no será libre